¿Hola? Sí, nada, que estoy aquí, soy de... Es que estoy picando y no me lo coge nadie. Estoy con el pedido de... Pero yo no he pedido nada. ¿No es la calle Barcelona 28? No, pero yo no he pedido nada. Que me dijeron que pagabas con tarjeta. Lo tengo aquí, son dos hamburguesas. A ver, perdona, 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 pero es que yo no he pedido nada. Con dos coca colas. Que no he pedido nada. Pero, a ver, la dirección está correcta, disculpame. Es que, como estoy picando aquí... Está correcto, pero yo no he pedido nada. Es que llevo cinco minutos. ¿Cómo tenéis mi número, además? Es que lo pidieron por la aplicación, por internet, y ya pusieron ahí... Pues esto se ha equivocado de dirección, porque yo no he pedido nada. Así que tardamos, claro, como tardamos un poquito... Que no he pedido nada, que no me insistas, que no he pedido nada. Mirar la aplicación o lo que sea, por donde han hecho el pedido, que a mí no me tocó que no he pedido nada. Sí, si el problema fue la tardanza, disculpame. Que no he pedido nada, ¿vale? Que no he pedido nada. ¿Sí? Sí, disculpa, que te estoy llamando de... Que te habíamos llamado... Sí, es que te habíamos llamado hace un rato. Hemos tenido un error. Nada, es que te habíamos llamado. Pero que ya le dije al chico que era un error. Sí, no, sí. Te pedimos disculpas de parte de... Que no eran dos hamburguesas. Era el kebab. Ahora sí ya tengo lo que es el kebab. Que no. Habíamos tenido un error y teníamos traído hamburguesa, pero nos habíamos equivocado con... Sí, el error es que no es a mí que me tienen que extraer eso. Ah, no. Que yo no he pedido nada. Que hay algún chico por ahí que está pidiendo cosas a no pre... En esta calle y no, ¿eh? Primero, primero, ah. Que sí, pero que no soy yo. No, que es algún... Pero es que no hay nadie, no sé si no... Pero me quieres entender que es alguien que está pidiendo a mi dirección, que no soy yo. No sé si es que no funciona el timbre o algo, es que... Que no estoy en casa, además. ¿Quieres que te lo llevemos a otro sitio? Pero que no, no, me lo tenéis que llevar a ningún sitio, que me estáis trayendo cuando no son hamburguesas, es una mierda de kebab, que no como esa mierda, que me dejéis tranquila ya. Que miráis a ver quién es que está haciendo pedidos a nombre de mi casa. En el próximo pedido... Es un error vuestro, pero el error es que no es aquí, que lo tenéis que traer, dejarme en paz. Vale, discúlpeme, vale. ¿Hola? ¿Hola? Aquí, el estalante chino, estoy, puerto, domicilio, colegio, Barcelona, 28. Joder. Telecom, mira, chino, no funciona, interfono, no hay nadie. Me cago en la p***, chino, la madre que los parió. No hay nadie ahí para... No, no hay nadie, no he pedido nada, amigo. No he pedido nada. Menú, me le olía. Me da igual el menú, que no he pedido nada, señor, que no he pedido nada. 10 con 50. Que no he pedido nada, que eso no es mío. No funciona en teléfono, no funciona. No tiene nadie que hable aquí para comida. Puede hablar, por favor. No, que no hay nadie. A ver si lo entiendes, que no soy yo. ¿Qué le, otro menú? ¿Qué le, malo? Que no quiero nada, la madre que parió al chino. 10 con 50. Que se estáis equivocando, que es un gracioso que está pidiendo cosas a mi casa, que no soy yo. ¿Qué le, sin glasa? Comila sin glasa. Anda, que vamos de mierda en mierda. Que no quiero chino. A ver si lo entiendes. No, chino. Sí, mira. A ver si te enteras de una vez. Pica, no tiene nadie comida. Se enflía. Lo voy a matar. Se enflía. Que no quiero nada, amigo. ¿Qué le comida pide? Luego, no. ¿Qué paga tu abajo, mía? Hola. Usted no juega, no juega conmigo. ¿Por qué comida china usted no quiere? Hola. ¿Y esa pañaliz vosotros? ¿Otro menú? Que no he pedido nada. ¡Aló! 21 euros. 21, hostia. ¿Qué pela que ahí hable gente? No, deje dentro lo de la casa. Yo dejo dentro lo de la casa, aquí. Yo dejo por la ventana. Ahí dejo dentro para que no enfríe. ¿Coño? Que como tenga algo roto en mi casa, voy al restaurante y te reviento la cara. Que ya está bien. ¿Qué le venía a escoger al restaurante, eh? Que no me quiero quedar ningún pedido. Ya, que es una broma para la radio, para Europa FM. La madre que te parió, tío. Que me sienten de los nervios todos. Cuando no era uno del otro. Mariana, que soy Coco de Europa FM de Levántate y Cárdenas. La madre que os parió. Un saludo para todo el equipo y a mi cuñado que me debe varias cenas. Gracias. 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 Gracias.